Bueno muchachos, un saludo para todos, un saludo para todos los televidentes del día de hoy, para todos los suscriptores, un saludo bien grande para usted que ve este video, un saludo, suscríbete al canal de YouTube, dale me gusta a este video y compártelo en redes sociales. No olvides ingresar al grupo de Facebook, RAN 700 o TIEPALMUNDO, mecánica automotriz desde Colombia para cualquier tipo de vehículo. Como vemos en el título del video, RAN 700, cuatro consejos para cuidar la batería del carro, esto sirve para cualquier vehículo. Antes de ver este video los invito a ver este video, batería, mantenimiento después de dos años para cualquier vehículo, explico en un SOTIE, ojo, o pueden poner SOTIE mantenimiento a batería y les va a salir todo el mantenimiento que le tiene que hacer una a una batería y de esta manera cuidar la vida útil. Pasemos a ver cuáles son esos cuatro pasos. Bueno, todos sabemos que la batería de las camionetas RAN 700, desde la versión SLT hasta la versión Laramie, se encuentra a este lado, como podemos ver, al lado del piloto, cerca a la EQ o la computadora. Aquí tenemos el borne negativo y aquí tenemos el borne positivo. Ahí lo podemos ver, esta tapita se puede retirar, como pudieron observar, y como pueden ver, está cubierta por una caja, cierto, y por una parte en tela con espuma. ¿Por qué? Paso número uno, como podemos ver, evitar someter nuestros vehículos a altas temperaturas. ¿Por qué? Cuando sometemos las baterías de un vehículo a alta temperatura, las islas o las celdas de la batería se pueden empezar a dañar o empezar a deteriorar por congelamiento. Uno dice, uy, pero ¿cómo así si eso es ácido? Sí, eso es ácido con agua destilada y tiene diferentes componentes y al someterlas a altas temperaturas tenemos que hacer un mantenimiento más periódico y más preventivo cada seis meses. Segundo punto, si el vehículo o el carro va a estar mucho tiempo detenido o sin encender, desconectar la batería, ojo, no es solo desconectar el positivo o el negativo, los dos borne, cierto, y fuera de eso, guárdala en un lugar seco y sin contacto directo al piso, que tenga un tapete o algo que aísle directamente el contacto directo con el piso y así evitar que se pueda descargar a largo plazo. Tercero, el cuidado de los borne, es muy importante para evitar sulfataciones, falsos contactos o mal contacto de corriente y que de esa manera el vehículo no encienda. Ahora, ojo, directamente les digo, recordemos este video, batería, mantenimiento después de dos años para cualquier vehículo, explico en un SOTIE, pongan ahí en YouTube, SOTIE, mantenimiento de batería, ahí les sale. Ojo que esos borne son muy importantes, están los lubricando o limpiando. Y cuarto, que es el último, en carros antiguos, en las baterías, tenemos que hacer mantenimiento más periódico, cada año o cada dos años. Y tenemos que controlar el nivel de agua destilada. Si ustedes pueden conseguir ácido de batería, mucho mejor. Entonces, recordemos esos cuatro pasos, altas temperaturas, si el vehículo no se mueve, desconectarla y guardarla, el cuidado de los borne, ¿cierto? Y cuarto, si el carro es superior o es antiguo, hacer mantenimiento cada dos años o cada año. ¿Listo? Un saludo para todos y nos vemos en el próximo video.